Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Juliana de Nicomedia Perder la vida antes que dejar de ser cristiana Nació en el año 285 en Nicomedia, actual Turquía Fue criada por una familia pagana Su madre era agnóstica y su padre adoraba a los dioses paganos Las creencias de sus padres fueron muy diferentes a las de ella Juliana sentía en su corazón que debía ser consagrada a Dios y buscó la forma de ser bautizada en secreto Teniendo la edad de casarse, su padre le busca un marido y escoge a Eluso, un joven senador que aspiraba a ser el prefecto de justicia del emperador Juliana al ver la insistencia de su padre, coloca una condición para hacerlo Eluso debería alcanzar el rango de prefecto antes del matrimonio Así, de esta manera, alargaría la boda que no deseaba realizar Y mientras tanto, buscaría la manera de renunciar a dicho compromiso Eluso, ilusionado con el matrimonio, tomó una inmensa suma de dinero y compra el título de prefecto Y sale en busca de Juliana para cumplir con el matrimonio Ella, guiada por la gracia divina, le hace una nueva petición y le dice que se haga cristiano para que se puedan casar Eluso, al ver la nueva condición de Juliana, decide comentarlo con el padre de ella Lo que éste responde con furia y ceguedad Por Apolo y Diana, prefiero verte muerta antes que cristiana Al no haber accedido, Juliana es torturada y encarcelada En su celda tuvo tentaciones del demonio que la inclinaban a que aceptara a un hombre pagano como marido La joven con su firme convicción seguía pidiendo a Dios que la iluminase y él le contestaba No tengas miedo, yo estoy contigo Finalmente, en el año 305, es decapitada por su padre y eluso Enseñanzas para la vida Esta valiente mujer supo comprometerse con Dios y consigo misma para defender su fe Oración por los incomprendidos Dios mío, adoro tu grandeza y poderío Nada hay que no conozcas Todo está a tu alcance Tus designios y tu sabiduría son perfectos Eres mi maestro Tu comprensión es infinita Hoy me postro ante ti y te pido especialmente por los incomprendidos y tristes para que Derrames en sus corazones tu fortaleza y esperanza Oro por todos los que viven el bullying y el matoneo en ambientes escolares, familiares y laborales Por los que luchan en sus propósitos de vida cristiana y son ridiculizados y orientados a ideologías diferentes que motivan los antivalores y el rechazo a Dios Oro por los que son discriminados por su color, género, religión y oposición económica Clamo a ti Por los hijos Por los jóvenes Por los padres que no encuentran un espacio de comunicación común Para expresarse Y para entenderse Pido tu intercesión por los solitarios Que viven sin el calor afectivo de una mano amiga Por todos aquellos que en el silencio de su corazón Lloran con dolor las heridas que dejan la intolerancia y la incomprensión Por los acusados inocentes A todos te los coloco Señor Gloríficate en sus vidas Acompáñalos y aliéntalos Ilumínalos con la gracia de tu Espíritu Para que logren descubrir que en las contrariedades de la vida Tú los sostienes Tú los amas Y que nunca los dejas solos Te lo pedimos Señor Amén